¿Qué los deja hoy más contentos? El partido de la selección sub-23 que empata con León o el que la FIFA ya dijo que en la confederación es el próximo mundial y en los torneos que se pueda va a haber el famoso mundial de clubes y se acepte el utilizar tecnología para detectar cuando un balón rebasa la línea de gol. Si era necesario, ¿no? A ver, ¿qué los deja más contentos? Esta. Esta noticia, sí. ¿A ti? La selección es una lágrima. También esta, digo, yo creo que, insisto, ya era necesario que se metiera la tecnología y ahora vamos a ver cómo la aplican y cómo se puede aplicar en todo el mundo. ¿A ti, Rotter? No, yo creo que era importante que ya se involucre la tecnología. Ese es un avance. Yo creo y ojalá que entren otros porque también hay muchos actores. Hay dos propuestas. Ojo, va a costar entre 3 y 5 millones de pesos por estadio la tecnología. Dependiendo, hay dos tecnologías que están listas. Una es la famosa ojo halcón. Esa sí es la más cara. Esa es la de ojo halcón. Porque, de hecho, esa ni siquiera del tenis tiene todos los estadios. Bueno. O sea, solo los grandes y los torneos grandes tienen el ojo halcón. Ese es el ojo halcón. Y la otra es la de un balón que tenga un chip y tenga un campo magnético, la portería, y que al rebasarlo vibre y le mande la señora al árbitro. Pero eso le va a costar al que fabrique los balones, ¿no? Es que los balones tienen que ser diferentes. Pero le va a costar al fabricante. Pues sí, porque introduce un chip. Y no al estadio. No, pero el balón. Pero la tecnología. La instalación, la portería y todo. La instalación vale entre 3 y 5. Pero no será, por ejemplo, el balón. O sea, el fabricante del balón tendrá que también tener la tecnología de las porterías y para poner, colocarlos. Pues no vale decir poner este chip y adentro, ¿no? Va a tener que hacer una edición especial para sus eventos. Para que traiga el chip por dentro. Por ejemplo, acá en México, la Federación Mexicana tendrá que, bueno, Liga MX. Por favor. Aunque no le van a poner el chip para que se suene de todos los votos. Para que se suene de todos los votos. Oye, al rato. No, pero no va a ser un chip más corto. Al rato van a poner un chip para que suene menos de un metro antes. Acá la idea es de que en todo, que cuanto cruce la línea, como el hockey los tiene, el hockey enciende un foco cuando ingresa el pot a la portería. Sí. Y que la señal llegue a un reloj que va a tener el árbitro. O a un sensor que va a tener que le va a vibrar y va a saber que automáticamente es gol. Y así evitar que no se interrumpa tanto. De 3 a 5 millones de pesos es una lana, ¿eh? Bueno, ¿en cuántos partidos ya no tienes que usar el cuarto árbitro? No, no, no. Además, ya liberaron. La liga que quiera puede ocupar a los 6 árbitros. Ajá. Bueno, es que va a depender del organizador del torneo. Supongo que el que tenga la tecnología del balón o el sol no necesita. No es una u otra. No es una u otra. ¿Tú vas a jugar con las dos? Para los torneos o utilizar los dos. Entonces iba a ser bastante caro. ¿De dónde van a salir esos 4 millones de... Bueno, es que subir de los precios al... No pensemos en eso, pensemos en los beneficios y que por fin... No, claro, no, pero... Estos ancianos que se la pasan tomando té nada más, tomaron un río en los ojos y tomaron... Pero yo creo que es una traba más grande que es el dinero. Esto va a ser para los torneos grandes. O sea, no va a modificar el fútbol. El fútbol va a seguir igual porque nada más se va a hacer... Sí, no, la ciencia se va a... Tú le dices a los equipos hoy del fútbol mexicano. Por eso es la polémica. Pon 5 millones de pesos para esto. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? No, no. Pero la liga MX tiene... Por lo menos la primera tiene que tener. Pero yo me parece que no va a haber problema, o sea... No, por lo menos el fútbol mexicano tiene recursos suficientes para instalarlo. No ha sido a los baños de todos los estadios, ¿verdad? No, no es una cosa, no es querer... Ah, bueno, ah, bueno. No es querer meterla en ciertos... Bueno, acá estás hablando de otra cosa. Bueno, si lo pones como una obligación para poder participar en la liga... Es como si pensábamos en las famosas pantallas. ¿Quién carajo iba a querer poner una pantalla enorme, no? No, porque están comercializadas, o sea, tienen... Por eso, de mi manera. En el régimen de transferencias, o en esta semana de no sé qué, ¿cómo se llama? La reunión anual. En la primera reunión anual dijeron, en la primera reunión, tienen que estar colocados los separadores de asientos en todos los estadios de primera y de liga de ascenso, ya. Volvieron en la tarde. Todos los clubes se quejaron, se pararon de cabeza, y en la tarde volvieron y dijeron, bueno, es una propuesta que tienen dos años para hacerlo. Bueno, pero federación, pero estamos hablando de FIFA, pero eso... No, no es que esté obligando. Bueno, pero ese tipo de situaciones no tienen un efecto directo en lo que es el juego. No, pero es parte de... Pero sí, esta parte, no. Aquí tiene un efecto directo en el juego, y bueno, a lo mejor se da esa situación una vez cada, no sé qué, X, pero se da... Bueno, el del campo magnético... El caso que se dio ahorita en la Euro... Sí, a ver, en el 97, en el 2007, que México es campeón de los menores, ¿no? ¿2007 o 2005? ¿2005? La primera vez 2005. 2005, se utiliza la tecnología del chip y el campo magnético, pero no hubo ninguna jugada polémica en el torneo. No, por eso. Pasó de largo. Por eso, y tú lo ves en el tenis cuando está el ojo del con... O sea, a lo mejor todo el jugador tiene su derecho de pedir la repetición en el ojo del con, y a lo mejor se va a equivocar siempre, va a perder sus tres derechos. Pero la idea es que tenga la tecnología para que cuando alguien se equivoque, que es el humano y el juez de línea se equivoque, y si es un punto importante, se dé. Sí, porque hay que aclarar que según lo que dice hoy FIFA, a través de este campo magnético, es un segundo. Un segundo, sí. Un segundo, o sea, inmediatamente. ¿Qué hubiera pasado? ¿Cuál hubiera sido el efecto de que ese gol que se marcó en la Eurocopa hubiera... Que no se marcó. Que no se marcó. No se marcó. ¿Qué hubiera pasado en Ucrania? Ah, bueno. Cambia todo. En ese momento hay una unión. Desde el 66 está esa polémica con aquel gol en el Mundial de Inglaterra. En el Mundial de Inglaterra también. Bueno, el Mundial de Inglaterra en el Museo de Wembley, la primera... Lo primero que te encuentras es, ¿qué opina? ¿Entró o no entró? Es lo primero que dice el museo. Vamos con Abraham Guerrero, que nos va a decir...